Salmo a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la parasha. Esta semana estudiaremos la parasha llamada Ekev, que traduce consecuencia o recompensa, aunque una traducción más precisa es marca. Esta palabra viene en la raíz Akaf, que traduce huella, este tipo de huellas que dejan los pies cuando caminas. De esta palabra es de donde viene el nombre de Yaacov y no de la palabra usurpador como suelen enseñar. Este concepto de este nombre lo explicamos en el video de la parasha Toldot. Te recomendamos que lo veas por si tienes alguna duda aún de que el nombre Yaacov es usurpador. Cuando Yaacov nace se usan estas palabras. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Yaacov. Esto en hebreo dice así, Esto hace referencia a que el nombre de Yaacov viene implícitamente de la palabra talón o pie. La palabra seguir o rastear viene de la raíz Ayn Kuf Bet. Este verbo está en paal y suena de la siguiente manera. Laaco. Lo interesante es que hace una total referencia a rastrear siguiendo las huellas o las pistas que podrían indicar una presencia previa en el lugar donde se está investigando. Es decir, que estas huellas están marcando una consecuencia, una acción y una reacción. Teniendo en cuenta esto podemos entender con mayor claridad cómo funcionan estas bendiciones dadas en esta porción. Unas palabras adicionales que podemos sacar de esta palabra son las siguientes. Y Kuf, rastreando o siguiendo. Meikevot, siguiendo los pasos. Ikva, siguiendo los pasos o huellas de memoria. Akef, tacón, huella, pisada, talón, rastro. También de aquí viene el nombre hebreo para niños. Aquí va. Seguimiento, recompensa, acción y efecto de rastrear. También hay una frase muy común que se usa en Israel. Akef Betzat Agudal. Literalmente traduce, talón al lado de la punta del dedo gordo. Y esto significa ir paso a paso, ir poco a poco, hacer las cosas con cuidado. Esta porción empieza de la siguiente manera. Vea ya, ekef tishmeun et amishpatim. Y si ustedes obedecen estas reglas, es muy curioso que en la mayoría de versiones bíblicas se saltan la palabra ekef en traducción. Pues vemos la palabra vea ya, que es el verbo ser o estar en futuro, e inmediatamente vemos la traducción de la palabra tishmeun, que es una variación de la palabra shema, que es escuchar y obedecer. Pero no podemos pasar por alto la palabra ekef, que como oímos en su significado, tiene mucha importancia. Básicamente lo que el oímin nos está diciendo es que debemos escuchar y obedecer los nishpatim, es decir, las leyes con alma, las leyes interpersonales, como quien sigue una pista, como quien está en busca de resolver algún caso, siguiendo las huellas, siguiendo las pistas, así como un sabueso, para poder tener la recompensa. Porque esto es lo que sigue en los siguientes versos. Yahvé su elodín mantendrá fielmente para ustedes la alianza que hizo bajo juramento con sus padres. Él te amará y te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el producto de su suelo, tu grano, tu vino nuevo y tu aceite, la cría de tu manada y el pequeño hilo de tu rebaño, en la tierra que juró a tus padres que te asignaría. Serás bendecido sobre todos los demás pueblos. No habrá varón ni hembra estéril entre ustedes ni entre sus ganados. La consecuencia de la obediencia es la bendición, porque por medio de la obediencia nosotros nos acercamos a él, conociéndolo, pues los mandamientos nos llevan a una intimidad con él, pues su voluntad es que vivamos en shalom, en paz con todos y sus mandamientos nos llevan a una comunión con nuestro prójimo. Pero si alguno dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En el capítulo lo que sigue, es decir, en el octavo, vemos algo muy interesante, pues Elohim nos conoce demasiado y nos otorga un mandamiento para no olvidar que todo nuestro sustento proviene de él. Este mandamiento es llamado el Birkat Amazon. Básicamente es hacer una oración cada que comemos y quedamos saciados. ¿Por qué decimos que Elohim, por medio de este mandamiento, demuestra cuánto nos conoce? Porque cuando el ser humano está pasando por situaciones difíciles, lo primero que hace es acordarse que tiene un Elohim a quien puede acudir, pero cuando está totalmente saciado y no tiene dificultades, olvida fácilmente que tiene un Elohim al cual agradecer por su confort. Además, dice, comerás y te saciarás y bendecirás a Yahvé tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Yahvé tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y en ellas habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides que Yahvé tu Elohim te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte el bien y digas en tu corazón mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído hasta la riqueza. Si no acuérdate de Yahvé tu Elohim porque él te da el poder de hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Acuérdate de Yahvé tu Elohim porque él te da el poder para hacer las riquezas. Olvidarnos de esto también traería consigo un Ekeft, una recompensa o una consecuencia por dejar a un lado la mano poderosa de nuestro Elohim. Él sustentó a nuestros antepasados con el maná, una comida celestial, una comida otorgada por él mismo. Y Moshe dice por primera vez esta hermosa frase ratificando el amor de su majestad por nosotros. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Amados, los invitamos a que se suscriban a este canal para que no se pierdan estos estudios sobre las curiosidades de la parasha. Shalom Alejem.